Nosotros nos acercamos, llegar a este proyecto interesó en el gobierno y un poco lo que queremos cambiar es llevarse a buenas prácticas agrícolas acompañadas de sustentabilidad y además de aplicaciones de productos orgánicos que la verdad están teniendo muy buenos resultados con los productores y estamos muy contentos por eso. Y bueno, los drones en particular lo que tienen es que tienen muy buena tecnología, se pueden aplicar a muy baja altura, reducen mucho lo que es la deriva, que sería como la pérdida de productos, puede ser a diferentes lugares, y se aplican en bajos volúmenes, entonces la verdad que termina siendo muy eficiente las aplicaciones, obviamente que tienen en cuenta la meteorología, que no haya viento, no aplicarla en ciertos momentos como hace mucho calor y demás, pero la verdad que los resultados son muy buenos y estamos muy contentos de lo que se hizo creo que fue la semana pasada. Ah, claro, sí, sí, estamos todos curiosos porque realmente es algo innovador para la provincia. ¿Qué otras características tiene este drone? Por ejemplo, ¿qué superficie sobrevuela? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja? Tiene que estar manejado por una persona que sea el boña y que esté inscrita en ANAC, que es el que rige todo lo que son los vuelos aéreos, y después las características es que el drone puede cargar, hay diferentes drones que pueden cargar 20, 30 litros, nosotros estuvimos trabajando con los dos drones, y generalmente se recomiendan aplicaciones de 10 litros por hectárea, o sea que con un drone vos podés estar haciendo 2 o 3 hectáreas sin volver a cargarlo, y lo que tiene es la rapidez que se puede, de la operatividad que tiene, ¿no? Por ahí un colono que tiene que trabajar en la chacra, donde por ahí tiene que trabajar con una mochila al sol, y le puede llevar uno, dos o tres días, por ahí en algunos minutos o en algunas horas se puede resolver, y un poco la complejidad que tiene Misiones de lo que es la geografía, por ahí hay muchas lomas o bajos y demás, o diferentes lugares donde es difícil llegar a aplicar, con un drone se puede resolver mucho más fácil, y como te dije, el personal que maneja los drones son muy iróneos, y son muy prácticos, y bueno, la verdad que los resultados que vimos fueron muy buenos. Claro, y además me imagino, por ejemplo, al no ingresar al terreno, también se cuida el suelo, a diferencia de, por ejemplo, una pulverización con algún tractor. Claro, sí, y obviamente las pulverizaciones con tractores, es decir, más lo que hacen es compactar el suelo, por ahí esto no se ve a fin de vista, pero a través de los años trae consecuencias de compactación de suelo, que después puede traer consecuencias en lo que son los rendimientos agronómicos y los cultivos. Entonces, las aplicaciones con drones terminan siendo operativamente muy fáciles de aplicar, muy rápido, la verdad que los drones tienen mucha tecnología, como te dije antes, no tienen casi nada de deriva, o sea que no se pierde producto, y al trabajar muy cerca del suelo, la aplicación termina siendo muy eficiente.